Hola, bienvenidos al Talk Show número 46 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Wiyon, gerente de Mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de eventos. En el día de hoy vamos a ver las modificaciones de la ley de interés preferencial. Evelyn, las modificaciones que se le han hecho a la ley de interés preferencial, muchas personas quieren saber qué cambió, qué no cambió y qué les favorece, qué es realmente lo que la gente desea saber qué es. Es fácil, en el árbol popular se escucha muchas veces decir, no, la ley de interés preferencial subió hasta 180 mil, me cubre hasta 180 mil y tú encuentras a personas o a clientes buscando casas hasta 180 mil porque van a hacer uso del interés preferencial. Es cierto que hay nuevos beneficios e incentivos que promueve la ley 94 del 20 de septiembre del año pasado, que es la última modificación. Pero lo cierto es que hay que tomar en cuenta que esto va segmentado. Bien, la ley es cierto que va a llegar hasta 180 mil, pero esto se divide en tramos. Se divide en tramos de 45 mil a 80 mil, el primer tramo, con uso residencial y con viviendas unifamiliares. Cuando te converso que son viviendas unifamiliares me refiero a una planta. Luego viene de 80 mil a 120, también viviendas unifamiliares, una sola planta. Y allí es donde viene entonces la parte nueva de la ley que va de 120 mil a 150. y esta ley lo que dice es que vas a recibir una exoneración de tu impuesto inmueble sobre tu propiedad, la que tú compres en esos rangos, pero por cinco años, no renovables. Recordemos que hasta septiembre del año pasado el plazo eran 15, pero no nos cubría hasta 150 mil. Y luego viene el tramo de 150 mil a 180 mil, también con un periodo de cinco años de interés preferencial no renovable. Lo interesante de esta parte de la ley, y que quizás muchas personas desconocen, es que de 120 a 150 y de 150 a 180 mil está destinado exclusivamente para propiedades horizontales. Llámese apartamentos, o no precisamente apartamentos, pero todos aquellos desarrollos inmobiliarios que estén dentro de la figura de propiedad horizontal. Estos son detalles que de repente muchas veces los clientes desconocen de acuerdo a la nueva ley de interés preferencial. Entonces, para hacer el resumen a los clientes sería que igual puedo comprar una casa hasta 120 con el interés preferencial y arriba de ese monto tengo que adquirir es un apartamento. Aunque esta ley pareciera que aplica más a Ciudad Panamá que a Chiriquí, pero en Chiriquí aún así hay un par de apartamentos que se venden más o menos en ese rango. Sí, hasta 120 mil nos va a funcionar la ley de interés preferencial con la nueva modificación, cierto, pero también es importante resaltarle a los clientes que la exoneración hasta 120 mil ahora solamente va a aplicar hasta 10 años, pero sigue siendo válido hasta 120 mil. De 120 mil como tope 180 mil, si quieres hacer uso de este beneficio, entonces tienes que irte por el tema apartamentos o propiedades horizontales. Ok, perfecto. Bueno, ya saben, si necesitan conseguir la propiedad adecuada en casa hasta 120 mil, los podemos ayudar. Y si quieren utilizar el máximo de lo que le ofrece la ley hasta 150 para acá, para Chiriquí, pueden buscarnos también porque tenemos apartamentos interesantes que les puede gustar. Sí, eso es importante también mencionarlo y antes de que acabe el video, para interior provincias, el límite es 150 mil y para Ciudad de Panamá hasta 180 y sabemos porque allá es el lugar donde se manejan más edificios, rascacielos y demás que tendrán derecho al uso y voces de la ley hasta 180 mil. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos, Evelyn? ¿Feria de Boquete? Vamos a tener la Feria de Boquete del 9 al 19 de enero. Esta es una feria muy cotizada, creo que todo el mundo a nivel nacional quiere visitar por lo menos una vez en la vida la Feria de las Flores y del Café. Así que los invitamos a visitar Boquete, siempre, durante todo el año, pero del 9 de enero al 19 de enero se va a estar celebrando la Feria de las Flores y del Café. Así que vengan a aprovechar el rico, frío Boquete. Y en nuestro cupón de la semana, cuéntanos, Guillaume, ¿qué tenemos para todos nuestros clientes? Algo importante, chévere para resolver cuando nos hace falta una llave, cuando se nos perdió la llave, Cerrajería Unasis tiene el 5% de descuento. Aquí le dejamos el cupón. Cuando necesiten algo para la casa, local comercial, de apuro, ahí está el teléfono, llámenlo y él les va a resolver. Gracias por ver nuestro video. Si les gustó, por favor, compartanlo con un amigo, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube o si nos siguen en las redes sociales, darnos like. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.